La primera parte es que vamos a crear, ¿cierto? el actualizar primero Entonces para poder actualizar lo primero que necesitamos es, antes de ir al PrimeFace, ¿cierto? Es configurar nuestro auto-bin, ¿ya? Nuestro auto-bin debería tener, en este caso, debería tener... Vamos a insertar un código, ¿ya? Porque debería tener el auto-facade, ¿ya? Y lo que debería tener además, ¿cierto? es un objeto, ¿ya? Vamos a importar ahí Puede ser auto, auto-seleccionado, porque ese auto, después lo vamos a explicar para qué sirve Además de eso, vamos a necesitar un auto igual a newAuto Tenemos que crear ese objeto, tiene que partir inicializado Y por otra parte, los métodos setter y getter de ese auto Get y set, ¿vale? Y además de eso, necesitamos un método de tipo string Que va a ser el botón, que se va a llamar actualizar Así, ¿ya? Que vamos a retornar a index En este caso, ustedes tendrían que colocar, ¿cierto? La página en la cual ustedes van a redireccionar Obviamente, esto lo vamos a dejar ahí mientras tanto Y el otro método que vamos a necesitar es el eliminar, ¿cierto? Que lo vamos a explicar en el siguiente, en la siguiente parte Retorn Index, ¿vale? Eso es lo que necesitamos, ¿ya? Ahora, una vez que esto está listo, ¿cierto? Vamos a también Vamos a crear la tabla Ahora en la página de acá, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito ahí para que se vea mejor Y la tabla Vamos a tener que colocar primero un formulario Un h dos puntos form Ya, con un id Igual a form Ahí Y vamos a crear la tabla P dos puntos Data table, ¿cierto? Id No, sin id Value Un bar ¿Cierto? Y eso es lo que necesitamos de la tabla Por otra parte En el managed bin En el auto bin Me faltó el método Aquí Este managed bin también Debería tener un método Que devuelva la lista de autos ¿Ya? Llamado Get Autos ¿Ya? Lo mismo que ustedes están mostrando Lo que deberían tener hasta el momento ustedes Que son el formulario, ¿cierto? Más La tabla que muestra los autos ¿Verdad? Acá Tenemos que retornar el Autofacade Punto Find out Y tenemos que importar el lista Ahí Eso Por lo tanto En la tabla Acá Tendríamos que colocar Voy a actualizar el NetBeans Porque a veces se demora en En definirlo Autobin.autos La variable se va a llamar A ¿Ya? Y acá Tendríamos que crear Las columnas del auto Por ejemplo La columna Asociado al header text De código Ahí Con un H Dos puntos Output text Value A punto Código ¿Verdad? Y cerramos la etiqueta Después de esa columna Tendríamos que Copiarla Pegarla 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 Y pegarla ¿Verdad? Porque está la marca Modelo Color Y precio Acá lo mismo ¿Cierto? Marca Modelo Color Y precio ¿Vale? Limpiamos ¿Cierto? Y lo ejecutamos Para ver si está cargando Los autos ¿Ya? Ahí está Entonces lo que vamos ahora A hacer Es Agregar aquí Otra columna ¿Verdad? Para poder Trabajar El eliminar El video queda hasta acá Entonces La siguiente parte Explica ¿Se en la gente ¿Eset